Vamos de inmediato a hacer un contacto, a ver una videoconferencia que se está celebrando a esta hora. Transmitimos desde la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República a propósito de la reunión mediante videoconferencia con el Director General de la Organización Mundial de la Salud, Dr. Tedros Adanón. El encuentro lo ha liderado la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Dr. Delcy Rodríguez. También han participado la Ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, el Ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, igualmente Magali Gutiérrez, Presidenta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. En este encuentro se han expuesto y detallado las acciones que ha emprendido el Ejecutivo Nacional en materia de salud pública. Justamente para enfrentar la pandemia del COVID-19, durante la videoconferencia, el Dr. Tedros Adanón, Director General de la Organización Mundial de la Salud, envió un afectuoso saludo al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y reconoció el esfuerzo de la nación para enfrentar la pandemia por el COVID-19. También ha hablado de la situación de la COVID-19, situación que sigue siendo grave a escala mundial, incluido Venezuela, donde ahora la variante dominante es Omicron. La vacunación aquí es clave. Ha sido un placer poder hablar con usted, como siempre. Le deseo todo lo mejor y transmita, por favor, mis mejores saludos a su Excelencia, el Presidente Maduro. Gracias por su apoyo. Espero con sumo interés colaborar estrechamente con usted. La doctora Delcy Rodríguez expuso la inequidad de la vacunación a nivel mundial y la importancia de avanzar en el acceso a los fármacos en las naciones de bajos recursos. Igualmente realizó la petición ante la Organización Mundial de la Salud de autorizar el reconocimiento y aprobación de las vacunas de la Federación de Rusia y de la República de Cuba por su efectividad contra el virus. Explicó detalles cómo inició el pasado 3 de enero la aplicación del plan de refuerzo de vacunación en la población venezolana, específicamente al personal de salud, adultos mayores y personas con cormovilidad. El 3 de enero iniciamos el plan de refuerzo y lo primero que fuimos a vacunar en el refuerzo fue al personal de salud, a las personas, a los adultos mayores de 60 años y a quienes tienen comorbilidad. Sabemos que esta es la población objeto de mayor protección de manera inmediata. Así que yo sé que este esfuerzo de Venezuela ha contado también con su apoyo y nuevamente en nombre del presidente Nicolás Maduro quería agradecer. Y bueno, tenga la certeza de que a pesar de todas las dificultades que impone el bloqueo contra Venezuela, nuestra tarea central es la vacunación. A través de los acuerdos de cooperación con naciones aliadas como la República de Cuba, la Federación de Rusia y la República Popular China, el Ejecutivo Nacional cuenta con suficientes vacunas para la primera y segunda dosis, así como para la aplicación del refuerzo en los cientos de puntos de vacunación que se han instalado en todo el país. Son los puntos expuestos por las autoridades gubernamentales mediante esta videoconferencia ante la Organización Mundial de la Salud, organismo internacional, que felicitó los esfuerzos del país por los notables avances en materia de vacunación. Con estos detalles, retornamos el contacto al estudio. Adelante.